Son unos Sanfermines en pausa, aquí y también aquí. Y están en pausa porque continuarán. En plural, sí, son muchos Sanfermines en uno solo, aquí y también aquí. Quizá este sea el retrato más triste de la alegría. 60 fotografías, 60 instantes que capturan la esencia de nuestra fiesta más internacional desde una perspectiva muy íntima. Instantes que se hacen eternos, inmortales y que son tan compartidos como personales. Y sobre todo este año hay una apelación directa a la emoción, a ese vacío que tenemos, no solo de las fiestas, sino de muchísimas personas que no están, de muchísimos abrazos que no nos podemos dar, porque Sanfermines también es la aglomeración. Yo creo que es un sentimiento de vivir y yo creo que es muy difícil elegir entre todas esas horas de celebración un solo instante. Durante años he vivido 12 años fuera, he intentado vender que Sanfermines era más que toros, más que encierros, que también es, pero que hay mucho más, que hay sentimiento, que hay unos momentos muy especiales y yo creo que esta exposición precisamente muestra momentos así que los de aquí los entendemos mucho. Como bien dice el título de la exposición, que es una pausa, que este año no lo vamos a disfrutar, pero que va a desafemir para rato, otros años, y bueno, ya que este año no lo vamos a tener, pues por lo menos acercarles a la gente de alguna manera lo que es la fiesta para nosotros, como la vemos. Fotografías inéditas, históricas y muy viscerales que recorren nueve días de fiesta para recordarnos que ya falta menos. Falta menos para los abrazos eternos, las siestas compartidas y las lágrimas de emoción que seguro nos contagian quienes este año cambiarán también de objetivo por el bien de todos los sanfermines que habitan en uno mismo. Empezamos un poco, digamos, con el cohete y la fuerza y la emoción del día 6, que es esta mezcla de ganas, de fuerza, de energía. Pasamos a la otra sala que es, bajamos un poco la fuerza, la intensidad esta, pero ganamos igual en sensaciones. Antes del encierro, ese momento casi mágico, ¿no? Esa luz que entra, ambiente extraño de la gente que está muy fresca y la gente que está ya muy tocada. Y empieza otra vez, digamos, otro día, ¿no? Y ya acabamos con la noche, la despedida de gigantes y de ahí pasamos ya al pobre de mí y como cierre de la exposición, pues el mensaje me va ya, ¿no? Que es un poco lo que queda de un año para otro. Es una ventana a la esperanza, a ese bullicio que hoy se nos hace extraño, lejano y que nos recuerda de dónde venimos y hacia dónde vamos. Ídolos de cartón cosidos con mucho amor, monumentos de carne y hueso a punto de echar a correr, mitos de San Fermín a flor de piel. Son unos sanfermines en pausa y que pronto continuarán.